Perfecto, muy buenas tardes ya a todos los medios de comunicación, socios también de Barcelona Sporting Club que nos acompañan en esta transmisión de BCC TV a través de nuestro canal y también 5 socios, 6 en un concurso que hizo el club por sus redes Vamos a iniciar con la conferencia con Fidel Martínez, nuevo jugador de Barcelona Sporting Club que llegó la noche del día de ayer Por favor, cerramos la puerta, ya ahora sí que no puede ingresar nadie más Recordemos, para no interrumpir a los colegas Vamos a iniciar con la primera pregunta Flor Alfaro Moreno de Radio Diblu y Gol TV, por favor Buen día para todos, bienvenido Fidel Fidel, preguntarte cómo fue hoy el primer día de entrenamiento cómo te sentiste, cómo te recibieron los nuevos compañeros y qué objetivos para esta temporada 2022 con Barcelona, gracias Buen día, buen día a todos La verdad que emocionado, contento de estar de vuelta en casa Bueno, ya quería estar con los compañeros así que disfruté mucho el entrenamiento obviamente hice las pruebas físicas primero y todo salió bien, gracias a Dios y nada, ahí conversé con el profe, con los compañeros y con ganas ya normal, ¿no? a la par, así que muy emocionado y el objetivo de este semestre es obviamente quedar campeón, si Dios quiere con el trabajo de todos se puede cumplir y bueno, con mucha fuerza creo que se puede hacer una gran segunda etapa Vamos con la siguiente pregunta, Cristian Carrasco de Radio Caravana Buen día, buen día para todos, el saludo para Fidel En el ritmo de competencia, ¿cuánto te va a tomar Fidel? ¿Vienes entrenando? ¿Has hecho pretemporada? ¿Crees que puedes estar para el arranque del torneo Liga Pro que puede ser el 8 de julio? ¿Cómo estás en esa parte futbolística Fidel? Buen día, acabé de hacer pretemporada, acabé de hacer pretemporada y me siento muy bien lo hice con el club Querétaro, así que estoy tranquilo en eso obviamente entrenar de nuevo con todos los chicos va a ser espectacular ahora que se postergó más el torneo, obviamente va a tener más tiempo para conocerlos más también así que en ese aspecto todo en orden, todo muy bien, gracias a Dios Recordar que, bueno, tras la cancelación de la fecha de Copa Ecuador Barcelona ha cambiado su planificación, el día de mañana va a realizar una práctica de fútbol el domingo va a quedar libre el plantel para retomar los entrenamientos el día lunes La siguiente pregunta, Xiomara de la Torre de Radio Redonda, por favor ¿Qué tal Fidel? Buenas tardes, bienvenido a Barcelona nuevamente Fidel, en Barcelona jugabas como un falso 9, en la selección también un poco de extremo ¿Cuál es su mejor posición o cuál va a ser tu posición más habitual y la que te vayas a sentir cómodo estando acá en Barcelona? Buen día, pues la verdad que todavía no he conversado primero con el profe pero obviamente yo sé que acá antes me ponían de media punta, por derecha, por izquierda la verdad que me siento muy bien en la parte de adelante, no tengo ningún problema donde me necesitan, bueno, tengo que estar al 100% así que por ese lado estoy tranquilo y nada, tratar de trabajar para estar primero a la par y poder competir y pelear un puesto también El siguiente pregunta, Carolina Dávila de ESPN y Radio La Bruja Sí, buenos días, buenos días Fidel, ¿cómo estás acá? ¿Cómo estás Fidel? Justamente agarrando un poquito la pregunta que te hacía Cristian En México quizás no eras titular constantemente, la falta de minutos Este tiempo corto que te queda con Barcelona de pretemporada aparte de los entrenamientos con el profesor Jorge Célico que obviamente van a ser muy importantes a nivel grupal ¿Tienes pensado tener algún entrenador personal para que también continúes preparándote quizás tratando de buscar mantenerte y ponerte a la par con tus compañeros? Sí, ya sabemos todo, bueno, la verdad que obviamente no tenía minutos pero bueno, gracias a Dios estoy bien de salud, estoy bien mentalmente para estar bien físicamente me sirvió mucho la pretemporada allá en Querétaro, me ayudó bastante así que, como te digo, estoy muy bien en ese aspecto obviamente el ritmo y lo físico se ganan con minutos, eso es muy normal así que trataré de estar a la par de los compañeros y sí, obviamente con el preparador físico obviamente voy a trabajar obviamente trabajos extras, más los que yo hago en casa así que eso no es mucho drama, entonces estoy bien en eso así que nada, tratar de, como te digo, ya entrenar a normal para agarrar el ritmo que todos los jugadores necesitan Seguimos en vivo por BCC TV con la primera rueda de prensa de Fidel Martínez como, bueno, en su retorno a Barcelona Sporting Club y Jofre de Tomalá, Radio Bancabirca, por favor, Canchita Hola, saludos Fidel, saludos para todos su retorno al Barcelona se debe a que marcó los ocho goles en el 2020 en la Copa Libertadores de América o hubo un llamado del señor licenciado Carlos Alain Alfaro Moreno presidente del equipo o del profesor Jorge Célico Fidel, que tengas buena temporada aquí en el equipo, ok? Muchas gracias, Canchita, buen día Bueno, la verdad que, primero yo creo que siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que la dirigencia, el presidente el profesor Célico, obviamente también importante en esta decisión que tomaron y voy a estar agradecido con todos ellos obviamente uno, cuando estuve acá bueno, fue bien muy contento con eso, pero obviamente yo vengo acá a hacer otra, más historia todo va a ser empezar de cero así que tengo que estar preparada para lo que se viene y lo que tú dices, pues ellos ya quedan en el pasado obviamente en el pasado recuerdos lindos de lo que pasé en ese momento pero nada empezar deseo trabajar por allá comenzar a dar como a la hinchada le gusta muchas alegrías vamos con la siguiente pregunta Carlos Bravo de Radio Estrella ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fidel por acá? Buenas tardes para todos Fidel, ¿cuáles fueron esas primeras palabras del profesor Jorge Célico en este primer día de entrenamientos hacia usted? Y la segunda, ¿cómo avizoras esta segunda fase o esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano? Gracias Buen día Pues nada, que me dio la bienvenida con todos los chicos me deseo buena suerte que dos salgan bien que los sueños se cumplan y bueno, si Dios quiere así va a ser entonces que hay un grupo muy sano muy bueno creo que se ha demostrado y que va a ser muy fácil obviamente integrarse de nuevo yo conozco a muchos de los chicos así que eso facilita mucho y bueno sobre la otra pregunta va a ser obviamente como todo difícil hasta el final así como fue la otra pero obviamente Barcelona no puede relajarse porque ya está en la final tenemos que ir partido de partido como si fuera en la final para obviamente quedar campeón directo va a ser una bendición más pero obviamente sabemos que va a ser complicado los equipos están apretando cada día más pero si nos preparamos bien y estamos finos en todos los puestos vamos a competir mejor y se puede lograr el objetivo que es el campo indirecto pero sabemos que va a ser complicado vamos con la siguiente pregunta Mario Mendoza Radio Play Mario gracias Luigi buenos días para todos los compañeros Fidel bienvenido nuevamente a Barcelona ayer mostraste mucha felicidad en tu arriba acá en Guayaquil y bueno es tu segundo periodo de ahora acá en Barcelona quizás no sé si te quedo por ahí un poco de sabor a revancha no sé si esa es la palabra pero en el 2020 que el equipo terminó saliendo campeón al final de temporada fuiste parte del plantel pero te tocó irte a mitad de temporada lo tomas y quizás con un sabor de revancha esta temporada que bueno Barcelona ya está en la final Fidel buen día pues sí como te llegué y estuve muy contento de estar de vuelta en casa pues no lo veo como revancha obviamente yo hasta ese momento he dado todo de mí para hacer las cosas bien para darle resultados a la hinchada al equipo que en ese momento me dio la oportunidad y qué más te puedo decir la verdad que me veo no sé contento estoy emocionado no sé muchas cosas pasan por mi cabeza pero obviamente siempre positivas y la única forma de aportar es trabajando fuerte así que en ese lado está sumamente con tranquilidad que que trabajando se llegan las cosas vamos con la siguiente pregunta Leonardo Mora de Jaboline Deportivo hola que tal como está saludo para los colegas saludo para Fidel también Fidel lo primero es Barcelona definitivamente en lo profesional pero de pronto estos meses van a ser suficientes para que usted se gane una oportunidad en la lista definitiva de la selección para participar en el mundial porque usted fue parte también del proceso y no sé si esta situación la tiene pensada usted éxitos muchas gracias buen día obviamente todos que que bueno faltan cinco o cuatro meses para para la lista final te mentiría si digo que no pero uno siempre aspira a la selección ¿no? estuvo en el proceso sí y las puertas están abiertas para todos así que yo creo que el objetivo también es ese ¿no? pero eso es a largo plazo el primer objetivo es quedar campeón hacer las cosas bien competir y obviamente marcar diferencias para que sea tomada en cuenta ¿no? entonces eso ya al final se verá pero yo creo que con trabajo con sacrificio uno puede llamar la atención un poco para estar ahí por lo menos entre los entre los 35 son ¿no? entonces ahí con trabajo se puede estar ahí ¿sí? Siguiente pregunta Abraham Vega de Vito TV por favor Hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo está Fidel? bienvenido acá a Ecuador nuevamente y al fútbol ecuatoriano Ponte pila ¿no? ya no está ya no está ¿qué tal Fidel? bienvenido te iba a comentar algo bueno mira tú te fuiste hace dos años te fuiste como goleador goleador de la Copa Libertadores ahora lamentablemente acá en Barcelona ha pasado por una sequía en la delantera en cuanto a los goles Garcés y Mastriani la verdad no la encontraban ahora ya está así Fuente pero cuando empezó a sonar el nombre Fidel Martínez enseguida el hincha del Barcelona pensó aquí viene una solución para el gol por lo que te recuerda en el 2020 no por esa racha goleadora ahora toda esta expectativa esta gran expectativa que se ha creado ante la llegada de Fidel Martínez a ti te pone por ahí un poquito de presión o esto te motiva que sensaciones te da toda esta gran expectativa gracias y éxitos muchas gracias bueno la verdad que como tú dices marqué marqué muchos goles obviamente estaba dentro del área que me gusta estar estaba jugando volante por derecha y me gusta pisar el área entonces he encontrado gracias a Dios salieron los goles y obviamente este bueno estaba Garcés Mastriani jugadores muy buenos muy buenos jugadores obviamente no siempre vas a estar iluminado 15 partidos es muy difícil entonces yo pero igual yo siempre lo voy a hacer lo mejor a ellos son grandes profesionales y todos sabemos que dependemos bueno yo no soy delantero el delantero depende de goles entonces ahora donde vayan que lo vayan muy bien a Garcés y ahora si Fuentes que llegó este él sabe que acá va a ser a full todo entonces también que lo vayan muy bien y bueno en lo personal a darlo todo para para estar para estar bien y dar resultados y yo creo que presión aquí siempre va a haber eso a mí no no me incomoda obviamente siempre tiene que estar preparado pero siempre en este equipo va a haber presión de todos lados entonces no hay nada eso para mí siguiente pregunta Alejandro Fierro de Diario del Universo buenos días Fidel bienvenido al país de nuevo gracias por la oportunidad Luigi Fidel ¿qué hubiese pasado si en el 2020 cuando ya eras goleador de Copa Libertadores te hubieses quedado en Barcelona porque tuviste una oferta irrechazable de Shanghái Shenzhou de China ¿qué hubiese pasado? ¿cómo te proyectas? esto es un supuesto ¿no? ¿cómo te proyectas? porque también tienes el título del 2020 los tentas ¿no? eres parte de ese él me mandó la medalla eres parte del equipo campeón bueno ¿pero qué hubiese pasado con ese Fidel? esa pregunta y la adicional es ¿qué criterio tienes tú de tu falta de minutos en Querétaro? ¿por qué? tenías también ahí muchos compañeros ecuatorianos y lo demostraste hasta el final muchas gracias buen día a ver ¿qué hubiera pasado? la verdad solo Dios sabe pero obviamente yo en ese momento estaba haciendo las cosas bien quería quedar campeón bueno lo vi de afuera y me puse muy contento porque obviamente sabía que había aportado algo en el equipo para ese objetivo y sí llegó la propuesta como tú dices de China tenía 30 años y muy difícil que llegue una propuesta a esa edad de esa magnitud y era la oportunidad no sé cuándo había aparecido otra oportunidad así entonces tuve que aprovecharla porque obviamente servía a todo mundo entonces tuve que salir me dio mucha tristeza pero a la vez tranquilo porque hice las cosas bien así que por ese lado la verdad que contento en ese momento sí tenía no tenía minutos era difícil entonces ahora que volví a casa estoy tranquilo sé que tengo que pelear un puesto como me dijo el profe pelear un puesto para estar entre los convocados y entre los 11 que es el objetivo entonces trabajar mucho para estar ahí hasta en el sur me estuvo hasta en el sur me estuvo Fidel sí ahí me dio el link ahí tarde pero me dio el link vamos las últimas a ver dos preguntas Alejandro Roviloa de Tera Deportes ¿qué tal Fidel? muchísimas gracias Luis muchísimas gracias Luis ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué tal Fidel? un gusto bueno primero ¿qué te sedujo para volver a Barcelona cuál fue la propuesta que te dijo el presidente también tus ganas también de venir acá y qué expectativas tiene este Fidel Martínez de este año 2022 tanto en lo personal como en lo grupal muchas gracias Fidel buen día la verdad cuando hablé con el presidente obviamente tenemos contacto y me habló de la oportunidad que se estaba presentando para que yo regrese y obviamente yo encantado siempre a Barcelona no les puedo decir que no entonces la verdad que yo analicé con mi familia con mi representante y obviamente dijimos que sí porque sabemos que acá a competir cosas importantes campeonato nacional libertadores una final en pocos meses y todas esas cosas aún me motivó también a mi familia así que estamos felices de estar acá y nada a trabajar nada más ¿cuál es la otra amigo? la expectativa de este año con Barcelona en esta segunda etapa sí la misma de siempre llegar a los objetivos que es quedar campeón hay la oportunidad hay un buen equipo y tenemos que prepararnos bien porque como dije hace un momento aunque estés en la final no podemos relajarnos así que vamos a competir como si fuera en la final cada partido vamos a esperar estamos con los los periodistas están acreditados vía Zoom a ver si nos conectamos con Iván Matute de área deportiva por favor Eduardo se le da más el acceso va a escuchar la pregunta muchas gracias bienvenido nuevamente al país Barcelona estamos en vivo a través de área deportiva en la capital de los ecuatorianos Fidel en su regreso a Barcelona Sporting Club ¿cuál sería ese mensaje de usted como jugador para los hinchas barcelonistas no solo de Guayaquil sino de la capital y de todo el país ¿qué espera Fidel Martínez poder aportar al conjunto canario y que le puede agradecer al hincha porque después de que usted se fue en cada mercado de fichajes pedían el retorno de Fidel Martínez el hincha tiene un gran recuerdo y una gran memoria y también un gran cariño a usted muchas gracias Fidel buen día primero agradecimiento a todos siempre a la hinchada que siempre me manda mensajes de apoyo y también quiero agradecerles a ellos y el mensaje que doy es que que confíen que sigan creyendo en el equipo que sigan apoyándonos que el equipo va a dar todo para poder campeonarnos que ese ese es el objetivo así que que nada que sigan que sigan viviendo el estadio que sigan en el estadio porque ahora más que nunca no necesitamos así que pues nada ese es el mensaje que yo doy y obviamente mi parte es sacrificio trabajo tratar de hacer las cosas bien para 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 todos los que están en todo el país porque Barcelona es todo entonces ese es el mensaje que que yo doy a ver Diego Rodas que también está conectado de FB Radio por favor de Quito Diego escuchamos la pregunta Hola Ludi de Cultura FM por favor los 100.9 gracias Fidel bienvenido al país estamos a través de Entretiempo en nuestras redes sociales Fidel ¿cómo encontraste al grupo? un grupo unido a un grupo de amigos con algunos de ellos ya jugaste en el 2020 y fuiste de ese de ese Barcelona campeón de esa de esa fecha ¿no? ¿qué esperas de este Barcelona tanto para la Copa Ecuador como para la Liga Pro y la final ¿con quién deseas jugar la final? ¿con MLE? ¿con Liga? ¿con 9 de octubre? ¿o ganar todos ustedes ahí con el equipo controlero? bienvenido Fidel este la última la última pregunta la verdad que no nosotros no no vemos con quién jugar la final sino que vamos a competir con todos vamos a luchar paso a paso para para ganar campeón ahorita para ganar campeón tienes que ganarla a todos entonces si hay una final también tienes que ganarla y así va así va a ser y ay Dios esta gente va a ser a ver vamos con la otra el grupo creo que ya la contestó tres veces Fidel pero bueno no no el grupo si lo encontré como una familia como siempre la encontré como una familia un grupo muy contento muy motivado este y la verdad y la verdad que los veo bien a los chicos están entrenando la mejor forma para el torneo y yo también quiero ya meterme a entrenar ahora si vamos con la última pregunta y luego vamos Fidel va a revelar la camiseta con la cual va a jugar este año y el número está complicado seguro recuerden también a los amigos deben acreditarse para poder hacer las preguntas un día antes Mario Ceballos de Radio Atalaya por favor Fidel ¿Cómo te va? Buenas bienvenido a Barcelona es muy difícil adaptarse al fútbol mexicano porque usted se fue goleador de aquí en el 2020 y ¿cuáles son los activos inmediatos que tiene con Barcelona Sporting Club? ya que Barcelona está peleando la final y también Copa Libertadores de América 2023 donde Barcelona tiene esa cuenta pendiente de ser campeón de ese torneo internacional muchas gracias Buen día la adaptación no es un problema este no hubo problema y las expectativas como dices es es luchar luchar mucho porque como te dije hablé con los chicos con todo y va a ser complicada esta segunda etapa así que no hay nada más que decir que cada partido vamos a a darlo todo vamos a tratar de hacer las cosas bien obviamente la la presión disminuyó porque comentamos una final pero trataremos que mentalmente nosotros tengamos claro que tenemos que ganar todos los partidos para poder estar otra vez ahí y poder campeonarnos entonces esa es la la mentalidad de todos acá no podemos relajarnos obviamente lo repito y estar a la par porque no podemos dar ventaja ahora más que no perfecto vamos Fidel va a mostrar con la camiseta con la cual va a jugar este siguiente semestre segunda etapa Fidel por favor muestra la camiseta con la cual va a jugar está complicado ver si ahí viene ahí está con la número 11 Fidel Martínez número que va a jugar tanto en los torneos de la liga pro Bet Cris ahora vamos a realizar una foto en cancha ya con Fidel con la camiseta primero voy a pedirle a Marcel que lo acompañe a Fidel a la cancha primero está allá y en dos minutos salimos todos para hacer las últimas fotos imágenes creo que en la entrevista ya habló bastante Fidel porque tiene que retirarse tuvo un largo viaje para que se pueda retirar luego a su a su bar Marcel por favor que lo acompañe a Fidel a cancha y en dos minutos vamos todos afuera para hacer la foto inclusive también con los socios de la institución que nos acompañan el día de hoy y nuevamente y a los que nos están viendo muchas gracias por acompañarnos un abrazo a todos